Saludos y bienvenidos a En la Red. La carga rápida en los teléfonos inteligentes sigue siendo un reto para los fabricantes que han mejorado mucho en los últimos años y aunque no se ha ofrecido la información de forma oficial, algunos rumores apuntan a que el gigante de la tecnología de Samsung está interesado en adquirir un nuevo sistema de carga que permite a los celulares cargarse en un tiempo récord gracias a la implementación del grafeno, mejor conocido como el cristal de carbono, en sus dispositivos. Gracias a esta invención, el tiempo promedio de carga completa, dígase a un 100% de los celulares, se estará reduciendo a 12 minutos. Se especula que esta mejora pudiera ser incluida en el Samsung Galaxy Note 10. Pasando a otro tema interesante, el sistema de mensajería de WhatsApp está pensando seriamente en la paz mental de sus usuarios y es que según nuevos reportes, está trabajando en el modo de vacaciones que permitirá limitar los chats. Esta será una opción diferente al modo de silencio ya que las conversaciones se mantendrán en archivo hasta que el usuario así lo decida, quedándose ocultas hasta que se desactive esta funcionalidad. Otra de las novedades que estará integrando WhatsApp es la posibilidad de unir la nota de voz que llegan por separado que corresponden a una misma conversación, simplificando así que uno tenga que ir una por una a escucharlas. En la parte final de esta entrega, estamos a un mes del Viernes Negro y hay una página que les quiero recomendar para que consigan las mejores ofertas. Se llama joinhoney.com. Para utilizarla, usted debe agregar su extensión a su navegador. La misma se encarga de presentar un registro histórico de los artículos que desea comprar. De esta manera sabrá distinguir entre las ofertas reales y los ganchos publicitarios. Joinhoney.com también ofrece cupones digitales para que así pueda ahorrar mucho más en esas compras por Internet. Amigos, hasta aquí el segmento en la red. No olviden seguirme en Instagram, donde me consiguen como José Peguero. También estaré dispuesto a responder sus inquietudes. Que pasen muy buenas noches.